Nos interesa la niñez, la prevención es importante, por eso llevamos a cabo foros y obras con el tema Los Derechos de los Niños, con asistencia de alumnos y maestros de las escuelas del municipio de Tlaltizapán Primer informe de gobierno de Enio Pérez Amador 29 de octubre, 6 de la tarde, explanada del Zócalo Municipal de Tlaltizapán